en GESLAN RP vamos a poder trabajar con varios almacenes aquí desde maestros vamos a poder de alta aquí en el primer botón que tenemos en almacenes vamos a poder de alta todos los almacenes que necesitemos por ejemplo en esta base de datos pues hay dado de alta el almacén central el almacén con código AL1 el almacén 2 AL2 pues de la tienda por ejemplo y si queremos incluso si trabajamos con el RP Mobile la solución de movilidad con el que podemos trabajar con el con el RP pues incluso podemos reservar un almacén para una tablet para un camión lo que sea de esa manera podemos controlar lo que tenemos en el almacén central lo que tenemos en la tienda y lo que tenemos en los distintos camiones de la empresa o que es responsabilidad de cada de cada repartidor o comercial vale entonces una vez que demos de alta aquí todos los almacenes pues una de las funciones que vamos a poder realizar desde el menú de stock si vamos aquí arriba vale si pinchamos aquí en el menú de stock pues uno de los uno de los documentos que podemos generar es una transferencia ¿para qué nos van a servir las transferencias? pues para pasar mercancía de un almacén a otro vale entonces le diremos voy a darle aquí a nueva transferencia aquí bueno cogería la fecha de hoy si no podéis cambiarle si lo vais a hacer ya pues es una transferencia que estoy adelantando que al final la mercancía la vamos a cambiar mañana o ya lo hicimos ayer o lo que sea vale estos movimientos que generen stock mejor que lo registréis con la fecha correcta vale tened cuidado con eso pues no tengamos ahí en el stock pues movimientos raros o que nos pueda dar algún tipo de error vale entonces aquí podemos si queremos poner una referencia indicar un responsable esta transferencia pues a lo mejor esta transferencia la realizó por ejemplo sandra fue la encargada de quitar la mercancía de un almacén y llevarlo a otro vale aquí nos va a preguntar pues un almacén origen y destino aquí tengo puesto por defecto los dos igual pero menos tiene mucho sentido que hagamos un parte de transferencia de un almacén así mismo vale no tiene ni pies ni cabeza entonces lo lógico es que tengamos un almacén origen y otro distinto que sea el almacén destino entonces pues imaginaos que yo por ejemplo voy a pasar mercancía me voy a traer para la tienda pues mercancía que tengo en el almacén central pues dejo de origen almacén central y aquí indicamos el almacén destino pues el de la tienda y ahora lo que vamos a hacer es ir indicando aquí pues los artículos que pasó de uno a otro podéis hacer una carga masiva artículos por familia por su familia un rango artículos lo que queráis para aquí por ejemplo pues si cojo una su familia pues por ejemplo de altavoces para los ordenadores pues si le doy aquí al más ya cargaría estos artículos vale voy a hacer el ejemplo pues añadiendo nosotros esas líneas entonces pues aquí iríamos añadiendo las líneas entonces cogeríamos pues el artículo que sea pues darle aquí a f3 o si no aquí en la lupa para la búsqueda vale pues cogemos por ejemplo estos auriculares entonces aquí ya nos indica fijaros que la tienda no teníamos ninguna unidad debajo de cada almacén del origen y el destino nos está diciendo el stock que tenemos de estar para este artículo en cada almacén pues en el almacén central tenemos disponibles 374 unidades de estos auriculares mientras que como comentaba en la tienda no hay ninguno está a cero entonces aquí en cantidad le indicamos los que vamos a pasar pues mira voy a pasar pues 20 unidades por ejemplo maría aquí nos pone y después ya esto es más informativo pues nos pone el precio de coste mar aquí tenéis siempre que estamos hablando de documentos de stock vais a tener tres criterios distintos para valorarlo este sería el precio de compra que es el que tenemos indicado en la ficha del artículo el último precio de compra que coincide porque yo tengo marcado en configuración que según vaya haciendo las compras se vayan actualizando los precios y precio medio ponderado sería si yo he realizado compras a distintos precios pues calcularía un precio medio siempre ponderado por el número de unidades al que se compró cada precio vale entonces precio de venta pues lo mismo yo puedo valorar al final los documentos por un por un precio de coste y también por un precio por un valor de de compra y por un valor de venta vale entonces con el precio de venta pues lo mismo último fijaros como aquí el precio que tengo indicado en la ficha era de 512 y sin embargo la última vez se vendió a 620 el precio medio ponderado pues 5 con 42 vale según el criterio que pincha aquí para valoración del documento stock pues irá cambiando el precio para que podréis poner un comentario si lo veis en la necesidad de hacerlo aceptaríamos si tenemos ya metida la primera línea vale así iríamos haciendo con todas las líneas que necesitemos con todos los artículos que estemos pasando de un almacén a otro vale entonces aquí podríais bueno imprimir este parte podría sacar etiquetas para los artículos que estamos viendo sacaría aquí pues 20 unidades de esta etiqueta vale y que va a suceder aquí ojo con esto como cualquier documento que en geslan rp suponga un cambio stock hay que validarlo igual que nos pasa con los albaranes de compra y de venta pues también los partes de transferencia hay que validarlos yo si lo guardo es como que queda pendiente de que alguien le dé el visto bueno vale porque está hecho por un lado guardar porque se hizo así por un lado guardar y por otro validar porque claro yo a lo mejor estoy metiendo este parte de transferencia yo estoy en la oficina pero realmente el que lo va a supervisar después es un encargado de almacén y nos va a dar el visto bueno es decir que a lo mejor las personas que guardan y que validan este documento son figuras distintas dentro de la empresa vale entonces una vez que lo validemos que va a suceder aquí pues que lo que va a hacer el programa es restar estas 20 unidades en el almacén origen en este caso en el almacén 1 y las va a sumar en el almacén 2 hace un cambio de stock lo que estaba en el almacén origen esas 20 unidades las pasa al almacén 2 vale entonces quedaría bueno aquí podéis poner también unas observaciones del parte pues se pasó porque el almacén tienda no había ninguna unidad o lo que sea vale entonces si os veis en la necesidad de poner algún tipo de observación validamos y ya que ya nos propone hacer el siguiente documento si tenéis marcado en configuración la creación iterativa de documentos vale dónde vamos a tener este parte de transferencia pues lo vamos a tener en la lista de documentos de stock aquí tenemos este este parte de transferencia no nos va a aparecer vale esto es una plantilla de producción porque nos aparece porque ya está finalizado que un documento de stock una vez que lo valido pues se acaba su vida útil vale no no vamos a hacer nada más con él no es como con los albaranes que si nos queda facturarlos vale un parte de transferencia una vez que lo valido y se guarda pues se acaba su vida útil entonces para verlo pues podemos marcar documentos de hoy fecha de hoy y en estado final aquí tenéis este parte de transferencia y os pone aquí que está validado pues entonces fijaros voy a hacer una cosa vamos a ver el stock del artículo vale era el artículo dejadme ver el código del artículo un segundito porfa vale 007 muy bien a los james bond entonces vamos aquí a los artículos buscamos ese artículo o tecleamos nosotros el código si ya lo sabemos vale en este momento fijaros que tenemos 20 unidades os acordáis que teníamos 374 en el en el almacén 1 y ahora ya tenemos 20 en el almacén 2 vale yo ahora si desvalido este documento quedaría solo como guardado fijaros como si volvemos al artículo ahora ponemos otra vez el código ahora vamos aquí a consultar el stock vuelve a haber 374 aquí y 0 en el almacén 2 es decir siempre siempre para que el movimiento de stock se registre hay que validarlo vale si no quedaría ahí pendiente de que se haga este paso y ahora ya volvería aparecer como teníamos antes vale ahora si volvemos a estar pículo aquí en la pestaña stock ya volvemos a ver otra vez las 20 unidades en el almacén 2 pues esto sería como gestionaríamos los partes de transferencia en GESLAN RP dentro del menú de stock en la pestaña stock en la pestaña stock